El video de la Mujer El video de la Mujer El baño Bueno, te voy a dar dos cosas, te voy a dar una foto mía sin pasamontañas y luego me lo voy a quitar ¿sale? La foto ¿sale? ¿ya? Y miren lo que son las cosas, porque para que nos vieran, nos tapamos el rostro, para que nos nombraran, nos negamos el nombre, apostamos el presente, para tener el futuro y para vivir, para vivir, morimos. Y miren lo que son las cosas, porque para que nos vieran, nos tapamos el rostro, para que nos nombraran, nos negamos el nombre, apostamos el presente, para tener el futuro y para vivir, para vivir, morimos. Y miren lo que son las cosas, porque para que nos vieran, nos tapamos el rostro, para que nos nombraran, nos negamos el nombre, apostamos el presente, para tener el futuro y para vivir, para vivir, morimos. Gracias. 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 Gracias.